El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días familia Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones Los saludo mis hermanos, con respeto y con amor. Voy a cantar unas payas a Jesucristo mi Señor. A mi señora y sí, yo le debo lo que soy y jamás podré pagarle su infinita redención. Aunque Satanás me asuste, venga y me quite el gozo. Igual le canta a mi Cristo, que es mucho más poderoso. Mucho más poderoso que no te intimide mi hermano. Cuando piensas que estás solo, él te lleva de su mano. Esa mano que no suelta, aunque tú lo hayas dejado. Dice la Biblia que siempre, el Estado a tu lado. Hermanos y hermanas, muy feliz domingo. Ha llegado el 18 de septiembre y con él un espacio de descanso para cuantos y cuantas se dedican a trabajar, a estudiar. Así que aprovechemos este domingo no solo de reflexionar en torno al Evangelio, sino también a descansar y a compartir en familia. Hermanos y hermanas, de esta manera iniciamos el programa del día de hoy. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. Bienvenido, Señor, a esta tierra que tu acogia feliz te le dé. Hoy te abrimos la puerta por dentro, ven y alumbra en nosotros el bien. Bienvenido, Señor, a esta casa, quédate cuando quieras estar. Ven, Señor, a esta casa, quédate cuando quieras estar. Ven, Señor, a esta casa, quédate cuando quieras estar. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. Nos desalva la desesperanza, nos hacía la falta de fe. No hay hermano que atienda al hermano, no hay la copa que apague la sed. Pero tú que bajaste a elevarnos, abrazando la muerte y la cruz. Volverás a sanar a tu gente, parerás la maldad con tu luz. Ven, Señor, a esta casa, quédate cuando quieras estar. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. Nos confunden los falsos reflejos, los alardes de un mundo mejor. Nos consumen el cuerpo y el alma, nos congela la ausencia de amor. Pero tú bajarás de lo alto, andarás sobre el mar otra vez. Resucita a este mundo que muere, como al azar o polvo de a pie. Ven, Señor de las altas montañas, ven, Señor de los mares profundos, ven. Devuelve el alma a tu pueblo, ven, devuelve la vida a este mundo. ¿Qué se celebra el 18 de septiembre? El 18 de septiembre se celebran las fiestas patrias en Chile. Hoy se conmemora cuando Chile comenzó su proceso de independencia de España, Con la instalación de la primera junta de gobierno, conformada por nueve miembros y presidida por Mateo Toro y Zambrano. El 18 de septiembre se celebran las fiestas patrias, como dijo Yerko, hoy acá en Chile. Y los festejos se extienden durante todo ese mes. Los chilenos llaman a esta fecha 18 de septiembre fiestas patrias o simplemente 18. Precisamente porque la celebración es un día 18. Los chilenos esperan esta fecha con mucho entusiasmo y alegría, porque las celebraciones pueden extenderse por días, Incluso por una semana completa dependiendo de si los días feriados caen durante la semana. Durante esos días los chilenos celebran con las comidas y tragos más típicos de Chile, Bebiendo y bailando la música tradicional y otros ritmos bailables. Un poco de la historia del 18 de septiembre. El 18 de septiembre de 1810 fue el día en el que Chile comenzó su proceso de independencia de España. Todo comenzó con la captura del rey Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte, quien quería instalar a su hermano José Bonaparte en el trono español. Este periodo de desgobernabilidad motivó a que los vecinos de Santiago se reunieran buscando una solución en medio de incertidumbre. El gobernador real de Chile, Mateo de Toro y Zambrano, convocó a través de un cabildo abierto a una asamblea por invitación para un martes 18 de septiembre de 1810. A la reunión llegaron más de 400 vecinos, la mayoría de ellos criollos, donde Mateo de Toro y Zambrano renunció a su cargo de gobernador y el procurador José Miguel Infante señaló que lo más conveniente era la creación de una junta de gobierno para el bien del país y resguardar los intereses del rey. La propuesta de Infante fue aceptada por la mayoría de los asistentes del cabildo y se acordó organizar una junta provisional gubernativa del reino a nombre de Fernando VII, conformada por nueve miembros, todos criollos y partidarios de la junta de gobierno. Tras el éxito de la asamblea, las calles de Santiago se llenaron de baile y fiesta y las iglesias acompañaron las celebraciones con campanadas. Es debido a este acontecimiento que posteriormente se declara el 18 de septiembre como el Día Nacional de Chile, debido a que la junta de gobierno fue la primera forma autónoma de gobierno surgida en Chile. Ocho años después se desencadenó la independencia de Chile, cuando Bernardo Higgins firmó el acto de juramento de la independencia el 12 de febrero de 1818 en Talca. ¿Cómo se celebra el 18 de septiembre? El 18 de septiembre se tiene que celebrar con mucha alegría y entusiasmo. Los chilenos comienzan a prepararse los primeros días de septiembre, pero ya desde varios meses antes empiezan las bromas con que ya huele a septiembre, aludiendo al olor que produce el humo de las parrillas con carne en las calles. A los chilenos les gusta celebrar las fiestas patrias de diversas maneras, especialmente recuperando antiguas tradiciones y vestimentas. Los festejos varían dependiendo de la región en la que nos encontremos. También varían las tradiciones, vestimentas, danzas y costumbres a lo largo del territorio nacional. Para la fiesta, los chilenos suelen asistir a las llamadas fondas y ramadas, para seguir celebrando el 18 de septiembre bailando, comiendo, bebiendo o jugando con la familia o los amigos. Las fondas se instalan con frecuencia en los parques o espacios públicos y abren a principios de septiembre. Estos establecimientos ocasionales son lugares de diversión que reflejan la identidad campesina popular. Y las principales diferencias entre ambas son Las ramadas son pequeños puntos comerciales rurales y temporales donde se vende comida y alcohol. Están instalados en terrenos descampados concurridos por los visitantes. Todavía tienen una estructura de un cobertizo levantado por cuatro troncos o soportes cubiertos por ramas de árboles para generar sombra. Y en el caso de las fondas, estas son grandes ramadas con un piso de tierra cubierto en paja. Y regularmente alcanza superficies por sobre los 2000 metros cuadrados. Actualmente, las fondas se pueden instalar en cualquier recinto comercial. Ahora con respecto a la música. La cueca es el baile nacional y se puede ver a todos los chilenos bailando en pareja y moviendo sus pañuelos al viento. La cueca nació a fines del siglo XVIII donde se ve a los bailarines con un pañuelo blanco en su mano derecha y trazando figuras circulares con vueltas y medias vueltas, las cuales son interrumpidas por algunos acercamientos o floreos. Y se le considera un baile de conquista del hombre hacia la mujer, aunque muchas veces no haya un motivo amoroso. Sobre el origen de la cueca y su evolución existen diversas teorías y corrientes que intentan explicarla. Por ejemplo, se habla de su origen español que podría derivar de la zambra y del fandango. También podría tener un origen africano, otros sugieren su ascendencia peruana o que se remontaría a las formas musicales de la tradición gitano andaluza, llevada por los españoles a Chile o que tendría sus antecedentes en la fiesta morisca de la zambra, según Pedro Humberto Allende. Por otro lado, Benjamín Vicuña Maquena postuló que cueca proviene de la palabra zamba clueca, por sus elementos criollos africanos, donde zamba significa baile en el idioma africano bantú, y clueca haciendo alusión a la frase en la que la gallina pone sus huevos y busca dónde empollar. Mientras que Carlos Vega, referente del estudio de la cueca, señala que la palabra proviene de la zama cueca, baile peruano derivado de la zamba, de afluencia africana y criolla. En este sentido, los vocablos zámbala se refieren a la mujer mestiza mezcla de negro e indígena y clueca a la fase de la gallina explicada anteriormente. La zama cueca o cueca comenzó a bailarse a lo largo del siglo XIX, en las cantinas y chinganas, lugares que eran el centro de las fiestas populares, y se sigue bailando hasta el día de hoy, en las fondas y ramadas para cada 18 de septiembre. Sobre la comida, en las fiestas patrias son sinónimos de comer mucha comida típica de Chile. Es sabido por los chilenos que en un día de fiestas patrias se puede comer todo lo que se nos ocurra, porque simplemente es 18 de septiembre y hay licencia para celebrar. Un menú tradicional de fiestas patrias consiste básicamente en, en lo primero, un asado, donde se puede ver carne a la parrilla, que puede estar acompañado de papas mayo, ensaladas a la chilena, las cuales son de tomate, cebolla y cilantro, o cualquier otro acompañamiento que se desee. En la parrilla también puede asarse un anticucha, que es una mezcla de varias carnes y verduras insertadas en un palo, o fierro, y suele servirse con un trozo de pan, en el extremo también asar unas longanizas y armar un choripano, es decir, la longaniza en una marraqueta, con pebre o cualquier otra salsa. Están las empanadas de pino, masa rellena con carne, cebolla, huevo duro y una aceituna. Esta mezcla es la que se conoce como pino. También hay empanadas de pino con merquén, que es una especie, una especie especial de chile. El pebre, que es un aderezo muy sencillo. El pebre es la mezcla de tomate, cebolla, cilantro, limón, aceite de oliva y sal. A los chilenos les encanta ponerlo sobre el pan, las ensaladas o las sopa y pillas. El mote con huesillo. Esta refrescante y tradicional preparación viene bien como postre, pero también se puede comer a cualquier hora del día. Se compone de una mezcla de jugo acaramelado de durazno con mote de trigo y durazno deshidratado llamados huesillos. Entre los juegos típicos que podemos ver, en Chile hay muchas formas de celebrar el 18 de septiembre. Y una buena forma de hacerlo es a través de nuestros juegos típicos. Y aquí te nombraremos algunos. El primero, el volantín. Se pueden hacer en caso comprarlos. Son unos cometas hechos con papel del mismo nombre. Y se encumbran por el cielo lo más alto posible. La rayuela. Se lanza un tejo metálico, una piedra, un cajón cuadrado con tierra. El que está dividido por una cuerda blanca. Gana la persona que deje el tejo o la piedra lo más cerca de la mitad, idealmente encima de la cuerda. Carrera de sacos. Cada persona inserta sus piernas dentro de un saco y compiten con otros para llegar a la meta mediante saltos. Tirar la cuerda. Dos equipos se posicionan en los extremos de la cuerda para tirarla, hasta lograr que la totalidad de los rivales crucen una línea trazada en el suelo. Quienes pierden el juego. Enboque. El jugador tiene que invocar un trozo cilíndrico de madera dentro del agujero de una campana de madera. El que más acierta es el ganador. Y por último el trompo. Consiste en hacer girar el trompo con una cuerda que está enrollada a él hasta la mitad. Gana el jugador que más tiempo lo haga girar. Gana el jugador. Gana el jugador. ¡Gracias! 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 Solo soy sentimiento en mi guitarra Pa' cantarte María mi bien amada Solo soy sentimiento en mi guitarra Soy mi bien amada y sí, por ser tu cruz Porque tú me has cuidado como a Jesús Por siempre madre mía, serás María Papa Francisco, la serpiente de la desconfianza y la violencia amenazan la libertad y la paz En la fiesta de la exaltación de la cruz Francisco, desde Kazajistán, donde realizó su visita, su trigésima octava visita apostólica Recuerda que Cristo crucificado es la serpiente que salva Y ser cristiano significa vivir sin venenos, sin mordernos, sin contaminar con el pecado y la maldad Desde la cruz de Cristo aprendemos el amor, no el odio Aprendemos la compasión, no la indiferencia Aprendemos el perdón y no la venganza Los brazos extendidos de Jesús son el tierno abrazo con el que Dios quiere acogernos Estas palabras resonaron en la plaza de la expo de Nur Sultan, donde miles de fieles católicos, más de 6.000, venidos incluso de otros países de Asia Central, se congregaron para celebrar la Santa Misa en la fiesta de la exaltación de la cruz, presidida por el Papa Francisco, la primera en este trigésimo octavo viaje apostólico a Kazajistán A las 5 de la tarde se dio inicio a la celebración eucarística en latín y en ruso En un altar remontado por una inmensa pero sencilla cruz de madera tallada con la imagen de Jesucristo El pontífice abrió su humilidad admitiendo que si bien la cruz es un patíbulo de muerte Celebramos la exaltación de la cruz Porque sobre ese leño Jesús ha tomado sobre sí nuestro pecado y el mal del mundo Y los ha vencido con su amor Luego el Santo Padre se inspira en la lectura del Antiguo Testamento de hoy Que narra el ataque de las serpientes que morden al pueblo de Israel Que abrumado por el viaje en el desierto hacia la tierra prometida Se queja, murmura contra Dios, pierde su confianza en él y en su promesa Las serpientes que matan No es casual que agotándose la confianza en Dios el pueblo sea mordido por las serpientes que matan Estas hacen recordar la primera serpiente de la que habla la Biblia en el libro del Génesis El tentador que envenena el corazón del hombre para hacerlo dudar de Dios Una trampa del diablo que en forma de serpiente tienta a Adán y a Eva Engendra su desconfianza en Dios Así como las serpientes abrazadoras se vuelcan sobre los israelitas que murmuran y se rebelan Contra aquel que les dio la vida y van al encuentro de la muerte Porque hasta ahí, asegura Francisco, lleva la desconfianza del corazón Una desconfianza que nos lleva a mirar, como pide Francisco, a la propia historia personal A todas las veces que desalentados e intolerantes nos hemos marchitado en nuestros desiertos Perdiendo de vista a la meta del camino Las serpientes de la desconfianza Un desierto que como el que cubre una buena parte del espléndido paisaje de la tierra kazaja Subraya el Papa Habla también de fatiga y de aridez Incluso de corazón Son los momentos de cansancio y de prueba En los que ya no tenemos fuerzas para levantar la mirada hacia Dios Son las situaciones de la vida personal, eclesial y social En las que nos muerde la serpiente de la desconfianza Que inyecta en nosotros los venenos de la desilusión y del desaliento Del pesimismo y de la resignación Encerrándonos en nuestro yo Apagando nuestro entusiasmo Las serpientes de la violencia El Santo Padre vuelve a mencionar la historia de Kazajistán En la que no han faltado otras mordeduras dolorosas Pienso que en las serpientes abrazadoras de la violencia De la persecución atea En un camino a veces tortuoso Durante el cual la libertad del pueblo fue amenazada y su dignidad herida Una historia de sufrimiento de oscuridades Que no hay que eliminar de la memoria Como si fueran aguas pasadas Porque, indica Francisco La paz nunca se consigue de una vez por todas Se conquista cada día Del mismo modo que la convivencia entre las etnias y las tradiciones religiosas El desarrollo integral y la justicia social La paz, que para Kazajistán significa diálogo Comprensión Compromiso Y como dijo Juan Pablo II En su visita al país centroasiático Para construir puentes de cooperación solidaria Con otros pueblos, naciones y culturas La serpiente que salva El sucesor de Pedro vuelve al pasaje bíblico Pero esta vez para hablar de la serpiente que salva La que Dios sugirió a Moisés para salvar a su pueblo La serpiente de bronce Que clavada sobre una asta Salvaría del veneno a quien la mirara Dios no destruye directamente las serpientes venenosas Porque en su forma de actuar contra el mal El pecado y la desconfianza Explica el pontífice Desde siempre Dios no destruye las bajezas que el hombre sigue libremente Las serpientes quedan Pero algo cambia radicalmente Ha llegado a nosotros la serpiente que salva Jesús Que elevado sobre el mástil de la cruz No permite que las serpientes venenosas que nos acechan Nos conduzcan a la muerte Ante nuestras bajezas Dios Nos da una nueva estatura Si tenemos la mirada puesta en Jesús Las mordaduras del mal no pueden ya dominarnos Porque Él En la cruz Ha tomado sobre sí el veneno del pecado y de la muerte Y ha derrotado su poder destructivo Francisco reitera que Dios Padre Ante la difusión del mal en el mundo Nos ha dado a Jesús Que se ha hecho cercano a nosotros Que se ha identificado con el pecado en favor nuestro Que sobre la cruz se ha hecho serpiente Para que mirándolo a Él Podamos resistir las mordeduras venenosas De las serpientes malignas que nos atacan Este es el camino El camino de nuestra salvación De nuestro renacimiento y resurrección Mirar a Jesús crucificado Insistió el Papa Desde la cruz de Cristo aprendemos el amor No el odio Aprendemos la compasión No la indiferencia Aprendemos el perdón No la venganza Los brazos extendidos de Jesús Son el tierno abrazo con el que Dios Quiere acogernos Y nos muestran la fraternidad Que estamos llamados a vivir entre nosotros Y con todos El camino de la cruz del cristiano No es el de la imposición y la coacción Del poder o de la relevancia Sino el camino de Jesús Que es salvación Amor humilde Gratuito Y universal Sin condiciones Ni peros Sí Porque Cristo sobre el leño de la cruz Ha extraído el veneno A la serpiente del mal Y ser cristiano significa vivir sin venenos Es decir No mordernos entre nosotros No murmurar No acusar No chismorrear No difundir maldades No contaminar el mundo Con el pecado Y con la desconfianza Que vienen del maligno El santo padre Concluyó su humilía Con una invitación A mirar nuevamente El costado abierto De Jesús en la cruz Para que no haya más veneno Entre nosotros Y que con la gracia de Dios Podamos ser cada vez más cristianos Testigos alegres De la vida nueva Del amor Y de la paz Al final de la misa El arzobispo metropolitano De la arquidiócesis de María Santísima de Astana Monseñor Tomás Bernard Pita Dirigió un caluroso saludo En kazajo y en ruso Al papa Para agradecer su visita Y pedir su bendición Para Kazajistán y Asia Central Para que todos los pueblos Vivan en paz y unidad También al dirigirse A la madre de Jesús Monseñor Peta Recordó que En el santuario nacional De la reina de la paz De Osi Ornoie En la colina de Hanbin Betú Hay una gran cruz Con esta inscripción Oración A Dios Honor A los hombres La paz A los mártires El reino de Dios Al pueblo de Kazajistán Gratitud A Kazajistán Prosperidad Concluyó el arzobispo metropolitano No son Antes de reiterar su pedido al papa Deben decir Al pueblo kazajo Y centro asiático Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! El administrador pensó entonces, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? ¿Cavar? No tengo fuerzas. ¿Pedir limosna? ¡Me da vergüenza! Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno los deudores de su señor y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Veinte barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y anota diez. Después preguntó a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Cuatrocientos quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo, toma tu recibo y anota trescientos. Y el señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Pero yo les digo, gánense amigos con el dinero de la injusticia, para que el día en que éste les falte, ellos lo reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Entonces, ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy es uno de los momentos más sociales de la obra de Lucas y está en consonancia con el mensaje de la primera lectura. Corresponde este texto a la primera parte del capítulo 16 de San Lucas y quiere mostrar el planteamiento nuevo de cómo los discípulos tienen que comportarse en este mundo en el que uno de los valores más deseados por todos es la riqueza. El ejemplo del amistadador sagaz, listo, inteligente, que no injusto, previamente hablando, es el punto de partida de toda la enseñanza de los versículos siguientes. Aquí se desestabiliza prácticamente la tradición representada por los fariseos, justificada desde hacía tiempo por la tesis de que la riqueza era considerada como una bendición de Dios, olvidando la crítica profética contra los que amontonan poder y riquezas. Al final de la parábola del amistadador sagaz, él plantea la interrogante de cómo ha podido ser alabado un hombre que ha actuado de forma y manera que la fortuna del hombre rico va a quedar reducida, ya que los dos casos se nos presentan solamente como modelo paradigmático de todos los deudores y llamando a cada uno de los deudores de su señor, es decir, a todos. La parábola, muy probablemente, ha sido transformada desde una historia singular de un administrador de un hombre rico a una narración en la que indirectamente está presente Dios como Señor, quien ha puesto las riquezas de la creación al servicio de los hombres y las mujeres, y nosotros solamente somos administradores que un día debemos dar cuenta de nuestra actuación. Todo lo que sea acumular riquezas es una injusticia, una falsedad, esa es la razón por la cual es alabado el administrador, tras haber sido informado el señor de su proceder. Porque este señor de la parábola no es un vulgar terrateniente que acumula riquezas injustamente, sino el dueño del mundo. La acusación o difamación que se había hecho de este ecónomo se va a volver en contra de los mismos difamadores. Este hombre es el que ha entendido de verdad la forma en que deben tratarse y usarse las riquezas en este mundo, con equidad. Por eso, el hombre rico de esta parábola ha pasado a ser el señor, el juez de todos los hombres ricos de este mundo, que en vez de ser administradores que actúan sagazmente, se ha quedado en ser ricos, acumulando riquezas, endeudando a los pobres cada vez más y exigiéndoles más de lo que deben dar. El administrador, por el contrario, es un ejemplo. Él ha podido enriquecerse sin medida y sin embargo, a la hora de entregar las cuentas de su administración, se encuentra con las manos vacías, en lo único en que puede confiar es en haber actuado con prudencia, con sagacidad, con sabiduría y equidad con los deudores. La aplicación del texto, y yo les digo, háganse amigo con el dinero de la injusticia, para que cuando venga a faltar, os reciban en las moradas eternas, es lo mismo que ha hecho el administrador de la parábola, según la reflexión que él mismo se hace. Siempre ha planteado problemas de traducción, pero lo que llanamente se quiere decir, es que en vez de hacerse con las riquezas, que son engañosas, lo que debemos es preocuparnos de hacer amigos, es decir, hacer el bien con ellas, cuando se poseen o se administran. Con las riquezas, lo que uno debe pretender es hacerse amigos, haciendo el bien, en vez de acumular poder. Esto es, en verdad lo más práctico, lo más justo y lo más positivo que los cristianos deben hacer con los bienes que Dios nos ha encomendado en este mundo. No se puede hacer amigos si no es compartiendo con ellos los bienes. Es la mejor manera de usar las riquezas. Lo contrario, además de ser un escándalo a la perspectiva del reino, nos cierra el futuro que está en manos de Dios. Podemos entender ahora que el Señor, que claramente en la parábola no puede ser más que Dios, haya felicitado al gerente, porque ha sabido actuar de manera que las riquezas no vengan a ser injustas o engañosas. Casi todos consideran las riquezas de este mundo como el futuro más seguro, y debe ser verdad, si no fuera porque un día debemos enfrentarnos con la realidad de que tenemos que desprendernos de todo y dar cuentas al Señor. Se hace mención del dinero, que es un juego de palabras. En su raíz aramea expresa esa seguridad, y de ahí su injusticia, porque ellas roban toda la armonía, la equidad y la sabiduría humana. Un día hay que dejarlo todo. Por eso, lo verdaderamente inteligente es hacer lo que hizo el administrador, quien al contrario de los criterios de los que sirven a dos señores, a Dios y a la seguridad del dinero, ha preferido servir a su Señor, usando las riquezas que serán encomendado para hacerse amigo de los hombres, en vez de contribuir a acumular riquezas engañosas para él o para el Señor. Se dice que la imagen de la comunidad de Lucas es un reflejo del objetivo social concreto que afecta a toda su obra, el equilibrio económico dentro de la comunidad. Ello no significa, sin embargo, que tuviera en mente un programa de tipo sociopolítico para toda la sociedad. Los intereses profundos que mueven a Lucas se reducen a planteamientos de una ética que se implica en el seguimiento en el discipulado cristiano, tratando, por otra parte, de dar respuesta a problemas concretos de la relación entre ricos y pobres y de la opción que debería tomar su comunidad respecto de las riquezas para vivir de acuerdo con los criterios del reino de Dios. Lucas lo tiene claro. No se puede servir a Dios y al dinero. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú? Nuestra carne débil, nuestro barro frágil. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, Señor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida, malherida y nuestros saneros insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos Señor, Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? La Goleta Ancud Sabemos que la Goleta Ancud fue un barco de guerra construido en Ancud en 1843 para trasladar la expedición chilena que tomó posesión del Estrecho de Magallanes y lo ocupó militarmente al herejir en su ribera, el Fuerte Bulnes. Construcción y puesta en servicio Las autoridades de Chile consideraban al Estrecho de Magallanes un área de importancia estratégica cuya soberanía era necesario ejercer de modo efectivo. Estos territorios estaban incluidos nominalmente como parte de Chile desde la Constitución de 1822 pero fue a fines de 1842 durante el gobierno de Manuel Bulnes Prieto que se le encomendó al contador de Marina Domingo Espiñeira en calidad de intendente de la provincia de Chiloé la tarea de organizar una expedición a la zona. Espiñeira trató de conseguir una nave adecuada para la misión pero no le fue posible encontrar ninguna que cumpliera los requerimientos de un viaje de la clase que se iba a realizar y ordenó que se iniciara la construcción de una. Las obras estuvieron a cargo del capitán de Puerto Dancud John Williams Wilson quien era el padre de Juan Williams Rebolledo futuro comandante en jefe de la escuadra durante la primera parte de la guerra del pacífico. Se construyó en los astilleros Dancud capital de la provincia de Chiloé en aquella época con maderas y mano de obra local. Estuvo lista a fines de marzo y zarpó en mayo de 1843. Su nombre original era Presidente Bulnes pero Manuel Bulnes no aceptó tal denominación y se la rebautizó como Ancud en honor a su puerto de origen. Su construcción tuvo un costo de 1457. 11 reales. Características generales Era una boleta de dos mástiles con casco de madera que desplazaba 27 toneladas y estaba armada con cuatro cañones de 40 libras. Sus dimensiones principales eran 15,84 metros de eslora es decir el largo 3,80 metros de manga el ancho y 2,78 metros de puntal el alto. Llevaba como instrumento de navegación una sola brújula. En el viaje a Magallanes sabemos que la boleta de Ancud zarpó del puerto de Ancud el 22 de mayo de 1843. Los tripulantes llevaban consigo víveres estimados para vivir unos siete meses y materiales para el viaje y la puesta en marcha de la colonia que pretendían fundar. Tripulación y provisiones. Al zarpar iban a bordo 22 tripulantes de los cuales alrededor de la mitad iba a Magallanes con la misión de quedarse en el asentamiento permanente que se creara. Juan Williams capitán Jorge Mabón piloto segundo de la armada Eusebio Pizarro sargento segundo de artillería Manuel González Hidalgo teniente de artillería José Hidalgo cago de artillería Manuel Alvarado Lorenzo Arro Ricardo Didimus Remigio González Jerónimo Ruiz José Santa Ana José Víctor Horacio Luis Williams y José María Yañez marineros Cipriano Jara Pascual Riquelme Lorenzo Soto Valentín Vidal y Manuel Villegas artilleros Venancia Elgueta esposa de Jara e Ignacia López esposa de Vidal Bernando Filippi y sargento mayor de ingenieros y naturalista prusiano sobre la cubierta iban los animales de granja para reproducirlos en tierras patagónicas se trataba de una pareja de chivos dos cerdos tres perros y unas pocas gallinas el viaje hasta puerto americano primero se dirigieron al mar interior de Chiloé a través del canal de Chacao el 25 de mayo llegaron a Curaco de Vélez y allí se les unió un irlandés inmigrante Carl Miller Norton un cazador de chunchungos de chungungos que fue aceptado con el puesto de práctico de canales llevaban consigo dos chalupas pero perdieron una de ellas durante unas marejadas que enfrentaron al sur de Keitao en el archipiélago de las Guaytecas recalaron en un lugar llamado Puerto Americano o Tang Bag en donde también estaban fondeadas dos naves estadounidenses la Goleta Betsay y el Bergantín Enterprise ambas dedicadas a la caza de lobos marinos Williams intentó sin resultado comprarle al capitán del Enterprise una chalupa y las cartas náuticas levantadas por Robert Fitzroy pero sólo obtuvo una negativa para lo primero y permiso para copiar las segundas permanecieron en Puerto Americano hasta el 3 de julio y dedicados a construir una chalupa y mientras tanto el naturalista Bernardo Filippi se encargaba de copiar las cartas durante esos días se unió a la tripulación el lobero Juan Yate quien actuaría como práctico para el cruce del canal Moraleda y los guiaría hasta el final del archipiélago de los Chonos regreso a Puerto Americano el 26 de julio intentaron pasar la península de Taitao pero el mal tiempo sumado a una avería del timón y una grieta estribor los hizo retroceder y buscar refugio nuevamente en Puerto Americano al que llegaron el 2 de agosto al día siguiente se envió a Miller Felipe y 5 hombres más de regreso a Chiloé con la orden de llegar a Galcaue y desde allí trasladarse a Ancú por tierra para conseguir víveres reparar la pieza del timón e informar al intendente de su travesía volvieron 23 días más tarde junto con una lancha que transportaba las provisiones por un incidente de contrabando con lanchas chilotas Williams ordenó al capitán de Lenterprise que retirara su nave del puerto como no obedeciera el día siguiente fueron embargadas las chalupas del bergantín y Williams amenazó con hacer fuego sobre ellos y no hacían caso a la orden el Lenterprise se retiró de Puerto Americano hacia una playa cercana y al día siguiente cuando la coleta Ancú había zarpado para continuar su viaje se notificó a los estadounidenses que de volver a encontrarlos en un lugar sin autoridades chilenas se confiscaría el barco viaje al estrecho de Magallanes continuaron al sur doblando con éxito la península de Tres Montes y atravesando el canal Messier a lo largo de todo el viaje fueron bautizando los accidentes geográficos que encontraban y no aparecían con nombre en sus mapas el 11 el 11 vieron mareadas de un asentamiento indígena posiblemente a la Calufe y fueron seguidos por dos embarcaciones que eran impulsadas a Vela y Remo Williams deseaba ser alcanzado por las canoas para enterarse del origen del género de las velas que sospechaba obtenido del naufragio la fragata francesa Dolpin y por ello las esperaron después de cruzar la angostura inglesa pero la pérdida de tiempo que estaba resultando de su empeño lo hizo desistir y siguió adelante al llegar a la punta Santa Ana ya en el estrecho divisaron un asta de bandera y al ir a investigar encontraron un barril enterrado con un documento que dejaba testimonio de que las embarcaciones Chile y Perú eran los primeros barcos de vapor en pasar del Atlántico al Pacífico por el estrecho de Magallanes Toma de posesión Ese mismo día 21 de septiembre de 1843 a las 2 de la tarde todos los tripulantes de la Goleta bajaron a tierra y se tomó posesión formal del territorio circundante en nombre de Chile levantó el acta al sargento segundo Eusebio Pizarro y luego de izar la bandera dispararon 21 cañonazos a la mañana siguiente fondió cerca de allí la Phaeton fragata de vapor de la marina francesa que se dirigía a Talcahuano en busca de carbón de piedra durante su estadía celebraron una misa en tierra e izaron la bandera francesa sobre su tienda esto último motivó una queja formal de Williams al capitán Mason por considerarlo atentatorio contra la soberanía chilena Mason le respondió que no tenía ninguna intención de hacer tal cosa y que como hasta entonces esos territorios no habían pertenecido formalmente a ningún estado era la costumbre que los marineros izaran sus banderas momentáneamente en tierra y que él había interpretado del mismo modo la presencia del pabellón chileno sobre la punta de Santa Ana durante los días posteriores a ese incidente las relaciones entre ambas tripulaciones fueron cordiales y luego de las declaraciones del caso se dio por superada la cuestión e incluso el oficio al ministro del interior fue enviado por intermedio de la feita exploración del estrecho antes de salir a reconocer el terreno hacia el este el 26 de septiembre dejaron en Santa Ana un letrero grabado con las frases república de Chile y viva Chile su viaje de exploración no tuvo exento de dificultades a causa de los cambios de tiempo y los temporales mientras reparaban algunas averías un grupo de patagones levantó campamento frente a ellos y se establecieron relaciones amistosas entre ambos grupos trocaron tabaco charqui y galleta por piezas de guanaco con más de una ocasión algunos indígenas subieron a Alancud durante esos días pero luego el capitán se lo prohibió porque pedían comida y existía el riesgo de mermar en exceso las provisiones de la nave los chilenos se retiraron de aquel lugar el 4 cuando ya había amainado el viento siguieron viaje hacia el este pero no encontraron otros aborígenes de quienes obtener carne de guanaco ni tampoco lugares con leña abundante y emprendieron el regreso al oeste la goleta Ancud sirvió por tres años como buque de guerra en la armada de chile hasta que en 1846 fue desguasada y su casco vendido en 503 pesos hermanos y hermanas como en cada semana les traemos el resumen del amigo de la familia el semanario de nuestra diócesis de magallanes en la página 1 inicio del ministerio episcopal de Oscar Blanco Martínez obispo obispo de la diócesis de Punta Arenas como ya es sabido por cada una y cada uno de ustedes el sábado recién pasado 10 de septiembre y se vivió el inicio la inauguración del ministerio episcopal de nuestro obispo en la ciudad de Punta Arenas esta actividad tuvo como inicio la bienvenida que le hizo el alcalde de Punta Arenas Claudio Herradon y Jiménez en dependencias del edificio concisorial seguidamente el obispo llegó hasta la catedral donde realizó su juramento de fidelidad y la profesión de fe luego inició su camino desde la catedral hasta el gimnasio del liceo salesiano san jose acompañado del ritmo de los pasacalles con músicos tradicionales chilotes de la comunidad del santuario de Jesús Nazareno caminó junto a los sacerdotes y obispos que lo acompañaban y también a los diáconos y sus esposas hasta llegar al liceo san jose el lema de nuestro obispo se ve reflejado en la imagen de él venerando la cruz centenaria de nuestra catedral cristo medida de todo en la página 2 tomar posesión no es un poder sino sentarse en la catedral del amor y la misericordia se extraen algunos capítulos de la homilía de nuestro obispo Oscar Blanco pronunciada el día sábado 10 de septiembre desde el liceo san jose en la inauguración de su ministerio pastoral en medio de la iglesia que peregrina en magallanes al finalizar la hoja número 2 tenemos algunas imágenes las cuales nos representan primero la llamada del papa francisco a servir como pastor en magallanes en el texto de la bula que leyó el vicario general el padre freddy subiabre también el instante de la entrega del signo del báculo como la entrega de la misión pastoral que el anterior obispo don bernardo le hace al padre Oscar sorfani fue la encargada de poner sobre el pecho del padre obispo Oscar Blanco la cruz tallada en lenga magallánica otra imagen el pastor anuncia el evangelio luego de que este sea proclamado en la eucaristía nuestro obispo dijo la homilía en la cual hizo varias reflexiones y citó en dos momentos el canto a magallanes una comunidad que reconoce el bien realizado aplausos espontáneos y numerosos fueron los que recibió el padre obispo bernardo en su despedida de la comunidad cuando asumía el padre Oscar su misión pastoral en medio nuestro una comunidad que ofrece sus dones fueron jóvenes y niños con vestimentas a la usanza patagónica y chilota que hicieron presente los dones en el momento del ofertorio luego niños y niñas de diversas colectividades presentaron las banderas de sus naciones y lugares recordando la migración que se ha hecho presente en nuestra región de magallanes una comunidad que canta el profesor Hernán Cusic junto con el maestro Luis Vidal estuvieron a cargo de la música durante la Eucaristía fuimos una comunidad que celebra la imagen de Jesús Nazareno y de la Virgen María Auxiliadora se convirtieron en testigos de este hito de inicio del ministerio pastoral de nuestro obispo en comunión con otros pastores de la iglesia en Chile participaron 10 obispos de diversos lugares especialmente del norte de nuestro país de donde había servido el padre Oscar Blanco en Calama como también de la provincia eclesiástica de Puerto Montt presente estuvo el arzobispo Fernando Ramos el obispo de Aysén entre otros pastores de nuestra iglesia como también del arzobispo de Santiago el cardenal Celestino Aos Braco unidos en Cristo y en la pasión por el reino el obispo emérito el magallánico Alejandro Goit Carmelich quien en su instante le tocó ordenar obispo al padre Oscar Blanco también acompañó en este inicio de su ministerio pastoral en medio nuestro hermanos y hermanas en la página 4 del amigo de la familia tenemos la invitación para el próximo domingo 25 de septiembre a las 12 horas día de oración por Chile solemnidad externa de la Virgen del Carmen todas las comunidades católicas de nuestra región estamos llamadas a encontrarnos en la plaza Muñoz Gamero santoral católico de la semana aro 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 el equipo de comunicaciones del santuario Jesús Nazareno les saluda con agrado y hoy en el cumpleaños de la patria y en el inicio de una nueva semana les recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán la próxima semana hoy domingo 18 de septiembre San José de Cupertino el día lunes 19 San Genero el día 20 Santa Amelia San Andrés Kim y Pablo Tunco el día miércoles 21 San Mateo el día jueves 22 San Mauricio el día viernes 23 San Lino y Santa Tecla el día sábado 24 Nuestra Señora del Carmen y el próximo domingo 25 San Aurelio queridos hermanos queridas hermanas ha concluido el espacio radial dedicado este domingo 18 de septiembre para nuestro equipo de comunicaciones del santuario de Jesús Nazareno a través de la señal de Radio Polar les queremos agradecer a cada una y cada uno de ustedes por su sintonía por recibirnos en sus hogares o los espacios donde se encuentren en este instante y les queremos invitar para el día 21 de septiembre miércoles a las 20 horas donde juntos como comunidad chilota en Magallanes estaremos en el santuario de Jesús Nazareno recordando la llegada de la Goleta Ancud espacio donde además de entrar Chile a nuestro territorio entró la palabra del Señor y la tradición chilota a nuestra comunidad hermanos y hermanas que estén muy bien el equipo de comunicaciones del santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos días familia un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones esperamos encontrarnos con usted la próxima semana